Hola a todos, yo soy Karen Fernández y hoy te voy a dar a conocer todos los eventos en los que podrás participar del 21 al 27 de junio. La Coordinación Pastoral del Encuentro nos invita a que de lunes a domingo, por medio de Facebook, recemos juntos el Santo Rosario, de 6 y media a 7 pm. La Coordinación Pastoral Académica nos invita a que de lunes a viernes participemos en el grupo de oración de 9 y media a 9 y 50 am, por medio del grupo de WhatsApp. El lunes 21 de junio, Comunicaciones y Mercadeo y Pastoral del Centro nos invita a que participemos en la campaña Familia Salazar y Herrera, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, por medio del correo institucional. Ese mismo lunes 21 de junio, la Coordinación Pastoral Académica invita a la Escuela de Artes a que por medio de Microsoft Teams, de 2 a 3 pm, participen en la Senda 2. Conoce a la Escuela de Artes. El martes 22 de junio, la Coordinación Pastoral Académica invita a la Escuela de Ingeniería a que participen en la Senda 2. Conoce a la Escuela de Ingeniería, por medio de Microsoft Teams, de 2 a 3 pm. El miércoles 23 de junio, la Dirección de Pastoral nos invita a que participemos en la campaña Aquí estamos para ti, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, por medio del correo institucional. Ese mismo miércoles, Bienestar Institucional del Área de Gimnasio nos invita a que participemos en el entrenamiento continuo, por medio de Microsoft Teams, de 5 a 6 pm. Si haces parte del Equipo Pastoral, la Dirección de Pastoral te invita a que el jueves 24 de junio, por medio de Microsoft Teams, de 8 y media a 12, participes en la Reunión Equipo Pastoral 3, nuestra página web. Y estos son todos los eventos en los que podrás participar la próxima semana. Si quieres conocer más información, visítanos en nuestra página web www.yuse.edu.co o revisa el link de la descripción. Y recuerda, agéndate con la YUS.